Fuego azul. Ah, ya está. ¿Te lo calentabas acá de donde estamos? Quiero un toque, ya está, ya está. Le da más crocante. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, sí. No, esta semana estuve mucho mejor. Ya... Este, lo que hablaba un poco ayer con... Viste... Florencia. La chica nueva. La que entró con nosotros también. Que muchas veces lo que siento es que... Pará, que estoy viendo que... Lo que siento que muchas veces me inhibe un poco la personalidad que se está diciendo todo el tiempo nuevo, nuevo, nuevo. Entonces es como que... Este... No sé si soy tan yo. No sé si entendés a lo que oí. Ponele... Ella es una pía que también así, soy muy extrovertida como nosotros dos. Ponele... Sí. Y yo me di cuenta esta semana que bajó un montón la... La intensidad de lo mismo yo porque cada vez que haces algo te señalan. Ay, callate, sos nuevo, qué sé yo y... Y... ¿Quién te dice eso? Todo, en general, eh. Sí, te sentías rafuera, papá. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo cuándo? No. No entiendo lo que estás diciendo. ¿Que te dicen a vos que no hagas tal cosa porque sos nuevo? No, porque si la sé, porque la sé. Si no la sé, porque no la sé. O sea, si... Si la sé, te dicen... Y todos, eh. No hay una cosa. No, vos no coges porque viniste hace dos semanas. Y si no la sé... Lo mismo. Intiníes un toque. Después de la bota estás tranquilo. Esta semana tuve mucho más tranquilo. No viste que ayer se juntaron todas ya. No es buena. No, pero... Pero aparte está bien. Te estoy contando, no. Te sienten... No, pero ya sé, pero... Te sienten... Nos adaptaron re bien, pero se sienten invadidos, boludo. Sí, sí. Se sienten merecedores por los tiempos. Sí, obvio. Pero no te enrosques con eso porque... No, no me enrosco con eso. Pero sí te afecta porque te come la casa, boludo. Y como sos vos. No hay cosas que... Que no podés hacer. Si estás muy de arriba te... En Florencia tenés cuidado. Vuelve. No estás... No estás relajada con nosotros. No... Cuando fui a votar y volví... Sí, no estás relajada en general. Cuando fui a votar y volví, se metió mirando así. Pero fija... Sí, porque tiene miedo que lo haya votado. Claro. Entonces se metía mirando. Como buscando a ver si yo la miro o no la miro. Y cuando vino esta Agostina, la única que me dijo... Porque Agostina te nombró dos veces sobre... Como que me vas a cocinar y yo nunca te vi cocinar. Yo nunca te vi cocinar. Mi mando. Pero... ¿Cómo nunca me viste? ¿En qué casa de gran hermano estuviste? O sea... Ojo porque está... Este... Está preocupada. ¿Eh? Está preocupada. Sí, sí, sí. Te manda... ¿Qué es eso? Lo que te quiero decir es que está muy a la defensiva. Sí, porque está recagada, boludo. Sí, los... Los modos no utiliza, viste... Sí. Por ahí que dice cualquier verdura delante de cualquiera por... Bueno, eh... Pánele... No es que estaba sola. Bueno... Lo dijo adelante de... Bueno, pánele, esa pía es lo peor que pudo haber dicho. Lo que peor pudo haber dicho cuando entró es que... Es que miraba mucho el programa. Lo peor que pudo haber dicho es que miraba mucho el programa. Le agarraron una idea terrible con eso. Y yo te digo... Esta semana tienen todas estas que se haya paloma. Si se llega a ir... Eh... Ojo, es una placa muy abierta. Ojo con eso. Mucha gente en placa. Si me decís... Diez personas. Si me decís... Cuatro o seis en placa. Y está... Paloma. Por ahí te digo sí, mirá. Y yo y un pá que veo con mucha chance. A Damián lo veo con chance también. Sí. El único antecedente de Damián... Es que salió... Último en la... Y que... Decí que estaba el inicio. Sí. ¿Y sabés lo que estaba pensando, boludo? Eh... Vamos a ver con quién nos encontremos la cena mañana. Tal vez nos salta con algún... Con alguna otra cosa, ¿viste? Y se va. Ahí sí se va. Andás a ver. Vos sabés al que lo veo... No complicado, pero... Sí que es... Es a Ema. A Ema. A Ema no le gustó nada. No, yo lo veo más tranquilo a... A Damián. Lo veo que... Está entendiendo que tiene que... Jugar... Siendo más él... Sin hacerse el... El loco. El loco. La víctima, ¿viste? Que... Lo veo más... Más tranqui. Ayer le dije... Tenés que ser más bozo y dejarte... Dejate de joder. Pero fíjate que van... Primero sacaron a... A las dos... Igual... Le clavé los votos. No. Sí, claro. Ah, está bien. Fue... El único que... Igual... No me gustó un carajo lo que hizo. Ni con vos, ni conmigo. Igual el otro día ahí adentro se re equivocó. ¿Eh? Se re equivocó el otro día. No, se fue el carajo. Pero aparte... Nos hacía responsables de sus... Una cosa... Pero además, ¿viste? Cuando elige bueno, pero nos decían nosotros dos, entonces los otros 17 también. Sí. Aparte lo sigue haciendo. Eso es lo que me molesta muchísimo. Se sigue... Se sigue apartando. Igual está mejor. Está mejor, pero... Sí, yo lo vi un poco mejor. Sí.